Póngale el vapor. Ya, bien. Buenas noches, jóvenes. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas patrias. Empezamos la última patita, yo decía, el tercer trimestre. Y por ahí nos quedan muy pocas clases, como siete o ocho clases, y esperamos terminarla de mejor manera. Así que aún quedan algunos pendientes, son mínimos, ahora son poquitos, así que por favor, por interno, me pueden mandar y consultar. Mientras yo pueda responderles, todo bien. ¿Qué nos toca hoy día? Hoy día vamos a hacer una especie de cierre de la unidad que tenía que ver con los derechos y deberes. Existe un documento, que muchos lo conocen o lo han firmado alguna vez, en donde de alguna forma se puede establecer estos derechos y deberes. Se establecen como deberes de uno o del otro, pero cuando usted empieza a revisar aquellos deberes, de alguna forma se desprenden de algún derecho. Por lo tanto, el tema de hoy es, no sé si apasionante, muchos lo conocen, los vamos a tratar de llevar de la mejor manera posible. Yo les voy a presentar lo que vamos a ver. Voy a compartir aquí. Este aquí, a ver, ese. Y estamos ahí. Ya, ¿se ve bien? ¿Se ve? ¿Se puede apreciar todo? ¿Alguna cosa? Sí, sí se aprecia ya. Ya. El audio se escucha bien. Yo voy a bajar un poquito. Bien. Es la clase número 24 del año, ¿verdad? Y hoy día, 27, ¿verdad? Septiembre, se nos va a septiembre. Y empezamos ya, llegó la primavera, los días están mejores. Por lo tanto, todo debía ser un poquito mejor que el segundo trimestre. Las personas que ya empezaron, empezaron en este periodo a trabajar, es súper importante que ellos avisen, sé que van a faltar mucho para ver alguna opción. ¿Ya? Es súper importante. Yo sé que en este periodo algunos empiezan, encuentran trabajo con mayor facilidad, hay más opciones. Así que tienen que empezar a manejar ambas cosas, trabajar y ver la posibilidad de seguir con nosotros. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día, vamos a ver específicamente, para cerrar este tema de los derechos humanos, el sistema nuestro, las relaciones entre las personas, respondan que tiene que ver con el contrato de trabajo. Este es un documento que todo el mundo conoce. Todos, en algún momento de su vida, han firmado un contrato y actualmente han firmado, tienen algún contrato vigente. Vamos a ver qué es un contrato, y vamos a traje como se pregunta para reflexionar en torno a qué pasaría si esto no estuviese, si alguien no lo cumple, qué significa contrato, y avanzar en eso. Primero, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué imagen ven ustedes? Un saludo de manos, profesor. Un saludo de manos. Es solamente, bueno, esta acción de saludo de manos puede significar acuerdos, ¿verdad? Un acuerdo, una cosa que salió bien, una despedida. Cordialidad, cordialidad, pero en nuestro, en el tema en relación al contrato, aquí es obligaciones, ¿verdad? Yo me comprometo A, tú te comprometes B. Por lo tanto, nos damos la mano y decimos, seguro, yo voy a responder a lo que tú solicitas y a lo que yo ofrezco. ¿Verdad? De alguna forma se celebra un contrato independiente de lo que sea, siempre al final damos por cerrado el acuerdo, ¿verdad? Estamos, estoy de acuerdo en lo que yo firmé, ¿ya? El contrato es algo parecido a esto, esto es como es la imagen que refleja el cierre de un contrato, ¿ya? ¿Qué es lo que es un contrato? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, habla Francisco Pizarro, mi esposa no se va a conectar, Digna Becerra no se va a conectar todavía porque está en reunión de mi hijo. Ya, 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 Francisco, ese no es el primer problema. Así que ya se termina y se conecta. Ya, fantástico. Ya, gracias. A usted. ¿Qué es lo que es un contrato en la práctica? Un acuerdo de las partes. Un acuerdo de las partes, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa algo distinto? Porque existe un contrato. Díganlo. Un compromiso. Ah, un compromiso. Existen compromisos no verbales. Existen compromisos solamente verbales, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, yo veo abajo, el papelito dice contrato, ¿verdad? Pero existe un contrato en donde yo no firmo nada, yo no hago nada. Nos damos la mano y quedamos de acuerdo. Después de haber hablado un rato, ¿verdad? Hay mucho contrato informal. Existe un contrato en educación que se llama contrato didáctico. En donde yo me obligo automáticamente, sin que no está escrito, ¿verdad? A enseñar algo y el otro y el alumno se obliga a aprender una cosa así. Y eso no está escrito. Está en el aire. Pero del hecho de yo estar como profesor me obliga a algo. El hecho de que usted tenga un negocio se obliga a algo con la comunidad. Aunque usted diga, no, yo ahorro cuando yo quiero, no importa. Pero automáticamente usted adquiere un compromiso porque usted va a hacer algo que la gente lo va a necesitar. O lo quiere. Por lo tanto, dentro de todo esto, nosotros vamos a hablar del contrato, eso es donde queda explícito algunas cosas que deberían suceder. Yo lo vi desde la parte de que es el documento que más, como más tangible que yo puedo tener cercano, que tiene que ver con los derechos y deberes. ¿Ya? En definiría, ¿qué es lo que son contratos? ¿Ya? En la práctica. Es un documento, es un papiro, es una piedra donde yo veo. ¿Qué es lo que es? Es un papel. ¿Verdad? En donde yo, donde quedan registradas aquellos acuerdos. ¿Ya? De hecho, esto es un, es algo, es un acuerdo. ¿Ya? Alguien dijo que lo mejor cuando uno llega a un acuerdo es dejarlo establecido en donde yo lo pueda leer muchas veces. En caso que se me olvide. Porque recuerda, tu contrato dice, ¿verdad? En algunas partes son muy fáciles de, 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 de recordar que tienes que leer tu contrato porque tienes que llegar a la ocho, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Tu contrato decía a la ocho, no a la ocho, cinco. ¿Ya? O tu contrato decía que tú tienes que salir a la seis. No diez para la seis. Entonces, le hacen mucho énfasis o relacionan mucho o se fijan mucho en lo que uno, al acuerdo que uno hizo. Si bien es cierto, es una convención. Se pusieron de acuerdo, es decir, ya, formamos un documento donde queden establecidas aquellos deberes y aquellos derechos que tengo yo como persona. ¿Ya? En relación a un trabajo que yo voy a realizar. Y es así en donde este contrato, ¿verdad? Si bien es cierto, es recíproco, donde hay obligaciones recíprocas, ya es voluntario. Cuando yo voy a un lugar y firmo un contrato, yo voy en forma voluntaria, ¿verdad? A no ser que alguien lo obligue a firmar un contrato, ¿ya? Ahora, existen presiones. Por ejemplo, bien, si yo, si tú no firmas un contrato, yo te cancelo menos, por ejemplo. Y efectivamente, o sea, me pagan menos por no tener un contrato. ¿Ya? Entonces, el sistema también te ayuda a que tú firmes un contrato en donde estén establecidas las reglas del juego para ese trabajo o para esa ocasión, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar una serie de contratos. Hay un contrato que son a plazo fijo, otros contratos que son indefinidos, contratos que son por cierto trabajo, son temporales, contratos que uno debe entrar a cierta hora, media jornada, es solamente en la noche y en algunos casos van establecidas las obligaciones, las tareas que debe realizar, ¿ya? Así como una lista de cosas que debe usar. Para eso necesito una persona que haga estas cosas. Listo. ¿Ya? ¿Qué sucede en este contrato? Hay dos entes, ¿verdad? Dos bandos que se establecen reglas involuntarias, ¿ya? Después de llegar a un acuerdo, probablemente, si alguien ofrece trabajo y dice pago 300 mil pesos, usted ve si va a ese trabajo o no. Porque ahí es voluntario, nadie lo obliga a ir. Por lo tanto, el trabajador debe tener algunas cosas ahí, ¿verdad? Debe sentirse atraído o por el sueldo o porque le queda cerca o porque eso es lo que andaba buscando siempre, no importa que pague un poco. Va a tener muchas razones por qué acercarse. ¿Ah? Pero, en definitiva, ¿qué hace? Presta servicio. Va y hace algo, ¿verdad? Se obliga voluntariamente, ¿verdad? A hacer algo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que va a tener a alguien, hasta subordinado a algo. A no ser que usted sea su dueño, ¿verdad? Usted sea su propio dueño, que, de alguna forma, está obligado a su forma de ser, ¿no? ¿Ya? Y que va a ser de forma continua. Continua podría ser un mes, dos meses, un año, muchos años, ¿verdad? Con la posibilidad de quedarse. Yo no sé si podrá, hasta cuando se muera, probablemente, ¿ya? Pero usted se obliga a hacer algo. ¿Qué hace la otra parte? El empleador. ¿Qué debiese hacer? Porque, por un lado, está usted, yo, el trabajador, voy a una empresa, y la empresa, a través, o el representante de la empresa, o el dueño, me dice, ¿qué voy a colocar yo en el contrato? ¿Qué debería él colocar? ¿Cuánto voy a pagar por este servicio? O sea, yo voy, ¿cierto? Él necesita, no sé, una persona para cargar camión. Entonces, me dice, yo, por cargar camión, necesito, voy, ofrezco 500 lucas. ¿Verdad? bien. Eh, pero además de eso, debía seguir ahí, eh, especificado, por ejemplo, eh, el monto que va a cancelar, el horario que yo voy a tener, ¿ya? Eh, ¿cuánto va a ir para, para la salud? ¿Cuánto va a ir para, la pensión? Por lo tanto, no es solamente cuánto me va a pagar. ¿Verdad? Eh, se exige, eh, en, 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 en algunos casos, ¿cuál va a ser mi función? ¿Verdad? cargador. Me va a pagar tanto mensual y el, el horario establecido. Por lo tanto, si bien es cierto, yo me acerco al, al trabajo, en el trabajo me hacen un contrato, el acercamiento mío sigue siendo voluntario. ¿Ya? Y, el acuerdo que yo llegue, con el, el futuro empleador, va a depender, si yo, conozco de alguna forma, ¿cómo está establecido el contrato? ¿Ya? Que tiene que estar por escrito, que él me va a pagar. Que tiene que estar por escrito, lo que yo, o a la hora que yo voy a entrar, tiene que estar por escrito, ¿cuál va a ser mi función? Si me colocan multifuncional, o sea, podría ser de todo. ¿Sí? Eh, hay personas que no les gusta hacer aseo. Y si el trabajo es para hacer aseo, no va a ir a presentarse, ¿verdad? Pero existen funciones, por ejemplo, trabajo en donde la función, por ejemplo, me contratan como ayudante mecánico. ¿Qué significa ser ayudante de mecánico? Pasar las herramientas, barrer cuando el mecánico no está, mantenerse ahí el limpio. Entonces, eh, hay funciones muy ambiguas, o conceptos muy ambiguos, y eso debiese estar especificado claramente. Un contrato tiene dos elementos básicos. ¿Ya? Ahí tenemos, eh, dos elementos básicos que vamos a ver. Por un lado, vamos a ver, ahí. ¿Pueden ver eso ustedes? Ahí. ¿Qué significará, por ejemplo, esto, ese es como puzzle? ¿Ya? ¿Qué significará? ¿Quién le puede dar algún significado? ¿Trabajar en equipo? Ya, perfecto. Ya, trabajar en equipo. Ya. Es que está exacto. Trabajar en equipo. O sea, todos somos importantes. Por un lado, ahí nos aparece un signo peso, ¿verdad? Por un lado, eh, yo, eh, tengo un trabajo, ofrezco que alguien trabaje, pero detrás, ¿verdad? Eh, yo debo cancelar, por eso. Por lo tanto, ese trabajo que se hace, o esa cosa implícita, que, que a veces es de palabra solamente, es trabajar, es trabajar en equipo. Yo voy, hago mi trabajo, pero también el otro tiene que hacer su par. ¿Ya? Eh, cuesta mucho. Eh, desde aquí, yo, hay muchas experiencias donde, eh, por no estar escrito en algún documento, eh, pagan menos. No se acordamos eso, todo de palabra, por no estar escrito en algún documento, eh, no pagan las imposiciones. Y aún así, en, con contrato en mano, hay empleadores que no cancelan imposiciones. Por lo tanto, no es que, eso de no pagar imposiciones, dependa. Podrían apagar, por favor. Ahí está, eh. si bien es cierto, el, el no pago de las imposiciones, a veces, eh, se hace con un contrato de por medio. ¿Ya? Existen ahí algunas reglas o leyes que debiesen regular más eso. ¿Ya? El contrato trabajo va por escrito. No, no debiese ser de palabra. En Chile usamos mucho el contrato de palabra. Eh, una pega esporádica, no, es que, mira, yo hago esto nomás y termino y esto me cancela, ya. A trato, dicen algunos, ¿verdad? Eh, existe mucho eso entre nosotros. Y, lo otro, los dos señores que están ahí dándose la mano felices, ¿verdad? En que, ambos se obligan. Y esta obligación es voluntaria. ¿Ya? Tenemos el contrato, y por un lado tenemos que, el contrato es un objeto de trabajo, ¿verdad? Ese me, me sirve a mí para, eh, desempeñar cierta función dentro de un, de un trabajo, ¿cierto? Que alguien ha proporcionado. Es una, hay que dejarlo escrito, establecido, ¿ya? Y por otro lado, que tiene que ver con los, con los dos señores ahí que están muy felices, esto es un trabajo, eh, es un contrato, eh, acuerdo voluntario. ¿Ya? Eh, los acuerdos involuntarios, yo creo que no es, no existen, eh, yo voy y me, me enrolo en algo, ¿verdad? que quiero hacer, porque necesito, ¿ya? Eh, pero usted decide ir, usted decide, no, pero que tenía que hacerlo, sí, probablemente, pero, eh, finalmente, es su decisión, eh, dar la mano, ¿verdad? es un acuerdo, es un acuerdo, eh, pero insisto, el contrato es voluntario, eh, se cierra con el apretón de mano, porque usted está de acuerdo con lo que hizo, en el tiempo, ¿ya? Hola, profe, buenas noches, habla Patricia. Hola, hola, Patricia, cuénteme. Profe, pues un contrato es mucho mejor tenerlo, ¿por qué? Porque cualquier golpe que tenga uno dentro del trabajo, entiende, responde todo, el paso. Exacto, bueno, ahí hay un tema, el, 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 dentro de la salud, eh, por, porque resulta que la persona contratada, y tiene un documento que avala que usted fue contratada, eso le da algún derecho, algún derecho, derecho a la salud, derecho, eh, y ahí hay un, hay un, hay una asociación, ¿verdad? La ARTS, que es, justamente, atiende a aquellas personas que fueron accidentadas, desde, me parece, 45 minutos antes de que llegue a su casa, a su trabajo, hasta 45 minutos después que llegue a su, del, del trabajo a la casa. O sea, cuando usted, profe, no hay tiempo estimado de trayecto, accidente de trayecto se llama eso, sí, depende de la, la locación y el, el domicilio. Si yo vivo, bueno. Por mi trabajo, yo tengo siempre charlas de seguridad, y siempre tocamos ese tema, y no hay tiempo estimado de, de, de la salida de trabajo, a la casa, o en este caso, en el lugar que va a dormir, porque no es necesario la casa. Ya cuando usted pegó, está fuera. Sí, porque a mí me pasó, a mí no me querían atender en la mutualidad de seguridad, porque no, no figuraba la hora exacta, más o menos, para que me matine la atención. Correcto. En mi caso, yo tengo horario, yo tengo una hora cuarenta, desde, yo me demoro como media hora, pero tengo una hora estipulada, por contrato, por si acaso, en el siguiente trayecto, como dice usted. Por lo tanto, si el, que va a depender, si el trabajo es, si usted no opta, fuera de la casa, si usted es transportista, las condiciones son distintas. Probablemente, los que trabajan en una mina, también deben tener algunas condiciones distintas, porque el trabajo es distinto. Entonces, pero si bien es cierto, hay obligaciones de por medio voluntario, a eso voy. Si usted tiene el contrato, tiene derechos, o tiene derecho a ir a una mutual, o tiene derecho a ir al consultorio más cercano, o tiene derecho a atenderse, en algún lugar específico, eso da, el, el, el papel, digamos, ese documento que usted firmó voluntariamente. Si bien es cierto, como dice el compañero, eh, probablemente él trabaja en varios lugares, desde su casa, va, entra, sale, efectivamente. Eh, yo, si me preguntan, un camionero que trabaja para una empresa, a qué hora es la hora de entrada, o cuánto tiempo se demora su casa, probablemente es difícil de estimarlo. Y, ahí, y ahí entra un seguro de por medio. Bueno, no, si tenemos un seguro, y el seguro es contra todo evento, probablemente. Eh, algunas preguntas para ir, como entendiendo este tema, dice, ¿qué lleva la persona a contraer derechos y obligaciones a firmar un contrato de trabajo? ¿Por qué alguien voluntariamente quiere ir a trabajar? Voluntariamente quiere ir y filmar esto. ¿Alguna idea ahí? ¿Alguien, alguien que quiera comentar? ¿Por qué yo iría a, 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 a firmar un documento? ¿Alguien? Por lo mismo que comentabas de los posibles accidentes para estar cubierto. Ya, una posibilidad, ya. Dice, ah, yo voy a trabajar en esta empresa, pero, y si me pasa algo, dice, no, yo firmo un contrato. Haga un documento. ¿Respaldo para el trabajador, profe? Exactamente. Respaldo para el trabajador. Uno siempre está pensando, ¿no? ¿Y qué me pasa ahora si, a mí me obligan a ir al, si bien es cierto, yo firmé obligatoriamente un contrato con un colegio, pero, ¿y el tema del COVID? El, el colegio tiene que darme alguna, alguna solución, ¿verdad? En caso de que yo me... Profe, ahora hay, ahora hay unos seguros sobre el COVID. Sí, sí, nosotros nos dieron un seguro. Y ahí establece, si a mí me pasa algo. Si yo, si estoy grave o me muero. Así, aparece, dos cosas. Que me pagan los derechos, los, lo que se llama, el, el, el tratamiento, y si yo fallezco, hay un seguro para alguien. Pero, hay un documento este. ¿Por qué? Porque va a aparecer, eh, hay algunas categorías, al menos en colegio, ¿ya? en donde se está, la misma gente está, eh, pide. ¿Y qué pasa? Entonces, donde yo pido, eh, el, el empleador debe tener, eh, no, decir, ah, es verdad. No sé, ¿qué hacemos? Probablemente ellos se lo han preguntado. Muchas empresas se lo preguntaron últimamente, ese seguro. ¿De dónde se sale? ¿Quién lo paga? Eh, ¿cómo lo hago extensivo a todos los trabajadores? Probablemente fue una discusión, y ahora muchos lo tienen, ¿verdad? El seguro COVID. Eh, ¿hasta cuándo? No lo sé, probablemente, ¿hasta cuándo pase la pandemia? Y esto del virus vino y se quedó. Eh, ¿probe? ¿Qué vamos a hacer? Dígame. Por lo que yo tengo entendido, ese seguro lo tiene que contratar la empresa. Ya. Y se paga anual. Ah, sí, son, creo, sé, por lo que yo supe, bueno, yo estuve trabajando hace poquito en una empresa grande, Che de Río Izquierdo, y ellos tenían, ellos tuvieron que contratar ese, ese seguro. Se pagaba, algo de siete mil, ocho mil pesos, y se paga anualmente. Ya, ya, eso quiere decir que el, 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 ¿cómo se llama esto? El, el código del trabajo, ¿verdad? Funcionó ahí. Exactamente. ¿Cierto? El, el, el Estado obliga a las empresas que contratan, tener un seguro para, para esta eventualidad. Profe, nosotros hacemos realmente pegas particulares en alfarto, y de repente, por decir, a veces en supermercado, estacionamiento y cosas así, y de repente, igual lo oxigenan que estemos dos días, trabajando ahí, pero con contrato, si no, no podemos, Claro, ah, sí, si bien es cierto, están a contrata, pero el, el, la empresa que va a hacer el trabajo debe tener su gente, y esa gente debe estar con contrato, sí, y es, a menos el sistema de esto de empresas que licitan, debe ser así ordenada, me imagino que, si, si ustedes van al líder, el líder los contrata, les va a pedir la documentación, ¿verdad? de todos los trabajadores que van, de todos los trabajadores que van, los seguros que debían tener, probablemente, ¿por qué? porque el Estado, a través de sus organizaciones, regula un poquito esa parte, entonces, obliga a las grandes empresas, o a los contratistas, tener su gente al día, porque ellos también se pueden accidentar, ellos también necesitan un sueldo, ellos también necesitan descansar, por lo tanto, como se establece en un contrato, horarios, normalmente horarios de entrada, salida, deben tener eso, o sea, como yo, si estoy en una empresa, y a mí, yo trabajo al interperie, en verano, ahora se obliga, ¿verdad? a la empresa que tenga bloqueado el salario, por ejemplo, entonces, quedan reglas establecidas, reglas, normas, que se van estableciendo, entonces, alguien dijo que el dinero, lo llevaba a esta obligación, obligación voluntaria, yo estoy de acuerdo, de alguna forma, ¿verdad? porque yo busco trabajar, y voy a trabajar, no por muchas ganas de trabajar, porque me pagan bien, porque no tengo, de dónde sacar dinero, difícil, fácil sería, si yo fuera piloto, yo le contaba, piloto de, de, de Fórmula 1, y me fuera a la Ferrari, por ejemplo, que se juntaría, mi, mi sueño, con el ganar dinero, probablemente, y habría un contrato de por medio, ¿ya? voy a trabajar en algo que a mí me gusta, porque, o yo, antiguamente, disculpe, antiguamente, uno, por decirle, ya hablaba a trabajar, y, y le preguntaban a uno, ¿por qué se quería con contrato, o sin contrato, porque a veces, sin contrato, pescaba más, más dinero, por decir, y no le imponían, ese era el tema. Ahora, ahora, actualmente, actualmente, ahora sí que me contrato, en todas las empresas, en todas las empresas, efectivamente, sí, eso, eso es verdad, y, y todavía existe, los, a contrata, dice eso, que van a hacer pega, a contrata, por, por, por trato, le llaman, ¿verdad? Hacen cierta cosa, y le pagamos un monto. Ahí no, no, a contrato de los medios, es un acuerdo de palabras, ¿verdad? Solamente. ¿Es necesario que esto quede escrito, o, o, en estos tiempos, piensen, hace tiempo atrás, eh, el patrón de fondo existía, ¿verdad? Todavía existe, yo creo. Eh, pero, ¿es necesario en estos tiempos que, que esto quede en el aire, o es necesario un papel? Es necesario un papel, profe. Es necesario. Sí, el documento es necesario. Ya, porque la mente es frágil. Ya, si es tan necesario, la pregunta viene, ¿usted lo lee cuando ha firmado? ¿Ha leído un contrato cuando lo ha firmado? O sea, por hecho, que todo es verdad, así. Primera hoja. Claro, la primera hoja, ¿no es el nombre y apellido? Sí, probablemente, pero uno debiese, nadie debiese enojarse porque lee el contrato, ahora lo que va a firmar. Se supone que eso es lo que se hace, usted le pasa un documento, le dicen firme ahí, le hacen una X, para que no se pierda de más, ¿verdad? Y uno debería, quien está esperando que yo firme, debería tener la paciencia para que espere que, ah, lo voy a leer, lo leí yo, ya, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya, debiese darse el tiempo para firmar este documento, porque no es tan simple. Porque, y si usted no entiende algo, ¿qué significa esto? Va a decir usted, ¿qué significa esto que está escrito, esto subrayado? Entonces, debiese también tener esa posibilidad. Esto es sí que profe, ¿Ah? La letra chica, sí. Ahí me voy a decir yo, la letra chica. Pero lamentablemente, la letra chica, donde viene, no aparece. Aparece después, parece que viene como así, ¿cómo se llama? De transparencia, viene. Dice, ¿qué consecuencias podrían tener el no cumplimiento del contrato? ¿Qué consecuencias podrían tener el no cumplimiento del contrato? ¿Qué consecuencias podrían tener el no cumplimiento del contrato? ¿Alguna consecuencia? ¿Alguna consecuencia? ¿Alguna consecuencia? ¿Alguna consecuencia para quién? Gracias. Para el que no cumple. Para la empresa. Ya, y ahí, claro, pero, sí, si bien es cierto, siempre y cuando yo denuncie. Porque, Víctor, ahí, Víctor, por favor, efectivamente, tiene consecuencias, siempre y cuando, yo denuncie, si es por parte de la empresa, pero si yo no denuncio y me voy, no tiene consecuencias, al final la consecuencia va a ser para mí. Porque, si yo falto al trabajo, hablábamos hoy del día, viernes y del día lunes, ¿qué va a pasar en una empresa con el trabajador? Lo van a despedir. Lo van a despedir, porque incumplió el contrato. Ahora, si él se enferma, el día viernes, y va al doctor, y lleva un documento que está con licencia, es distinto, ¿verdad? Porque ese es su derecho, es distinto. Pero si usted dice, el lunes no pegó la falla, y el lunes no, también, entonces, lo liquidan prácticamente. Profesor, eso no lo respetan en todos lados, porque, mi hermano, estuvo trabajando en la empresa líder, y, se tuvo que ir a sacar una muela, porque le dolía mucho, y llevó el documento de que vino al doctor, y se lo tomaron como falla, o sea, lo echaron. Claro. Por eso, cuando se toma como falla, a no ser que el doctor haya dado, claro, yo he visto a empresas que, no les gusta que la gente, adquiera o, aproveche sus derechos, porque ir al médico es un derecho, la salud, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, lo que estamos hablando aquí, a veces no concuerdo, un poquito con lo que vemos en la práctica, en la realidad, ¿verdad? Vemos que hay despidos, injustificados, que, algunas empresas se van a quiebra, para no pagar finiquitos, hay, hay mucho, aquí, mano negra todavía, todavía, hay gente que, no paga las imposiciones, teniendo contrato, ¿ya? por lo tanto, el no, el no cumplir, debiese tener una consecuencia, y la consecuencia, parece que la ve solamente el trabajador, ¿verdad? Parece que ahí se nota, nomás, yo no sé si la empresa, que contrató, ¿no es cierto?, que no, le pagó el sueldo al otro día, era el último día del mes, y le pagó, el, el siguiente mes, incumplió un contrato, de alguna forma, porque probablemente decía, el último día del mes, pero ellos no tienen la consecuencia, que tiene un, un trabajador, eh, ¿existen algunas razones, donde pueda, eh, para que las obligaciones, y el contrato, tengan una contrapartida, un derecho para el trabajador? ¿A qué se refiere esto? Dice, si viene usted, usted se obliga voluntariamente, y justo esa obligación, es un derecho sueldo, ¿podría existir alguna vez, en alguna vez, donde usted se obligó, dijo, ya yo voy a hacer esto, porque para esto me contrataron, pero después descubre, o dice, ah, pero este es un derecho, ¿existirá alguna razón, donde pueda suceder? Se le escuchó medio cortado, profesor, no le entendí mucho, bien, mire, eh, por ejemplo, la pregunta dice, es posible, que exista, que usted vaya a hacer un trabajo, y ese trabajo, sea su obligación, ¿ya? Pero, pero descubre, que esa obligación, es un derecho suyo, ¿podría haber alguna razón, para que exista? ¿o no hay una razón, para que exista? Pero, ¿estipulado en el contrato, profe? ¿Ah? Ya, probablemente, porque los derechos, por ejemplo, yo como empleador, diría que necesitaría todos los derechos, y también como trabajador, mis obligaciones, y es establecerla en un documento que se llama contrato, ¿ya? Por lo tanto, es posible, es posible que exista,